En el marco de la cooperación extra institucional y obviamente en esas relaciones de amistad que tenemos con nuestros similares investigativos en la República de Brasil, el día de hoy la FED se ha realizado un importante operativo donde hemos logrado la aprehensión de un súbdito brasilero que tenía cuatro condenas pendientes de cumplimiento acá en el lado brasilero. Esta persona tiene condenas por robo agravado, por hurto agravado, por violencia intrafamiliar y por receptación de vehículos robados. Consideramos que es un trabajo importante de la policía en el marco de las buenas relaciones de amistad y en ese marco de cooperación interinstitucional. ¿Dónde se ha encontrado este sujeto? Esta persona hemos realizado un trabajo de inteligencia y de seguimiento y lo hemos encontrado en vía pública mientras pensaba de partir bebidas alcohólicas con otros ciudadanos. Emergente de este operativo y esta aprehensión también tenemos otra persona, un súbdito aparentemente con doble nacionalidad, que ha sido aprendido y está siendo remitido a puestos de conocimiento del Ministerio Público, toda vez que tiene identidad boliviana y por la entrevista realizada esta persona sería nacida acá en la República del Brasil. Toda vez que el documento de identidad boliviana ha sido corroborado en la base de datos del CEGIP, nos llama la atención que exista este tipo de falsedad, delito de falsedad material y uso de instrumentos falsificados, ya está siendo puesto a conocimiento del Ministerio Público. ¿Dónde se va trabajando plenadamente con policías? Definitivamente, creo que estas buenas relaciones tienen que hermanarnos entre países y entre fuerzas especiales dedicadas a la investigación y la captura de antisociales en el marco de la lucha contra la delincuencia común y el crimen internacional. ¡Gracias!